A beber, a beber y a honrar, el grito del dolor, el vino a la olvidar, las venas del amor. A beber, a beber y a honrar, las gotas del licor, el vino a la olvidar, las venas del amor. ¿A dónde va insuyendo las ilusiones, las ilusiones? ¿Qué nos dejáis sin vida, los corazones, los corazones? ¿Qué nos dejáis sin vida, los corazones, los corazones, las venas del amor? ¿Qué nos dejáis sin vida, los corazones, las venas del amor? Y el llanto al mar, pero no importa, bebamos más, pero no importa, bebamos más. ¿Qué nos dejáis sin vida, los corazones, los corazones, las venas del amor? ¿Qué nos dejáis sin vida, los corazones, las venas del amor? A beber, a beber y a honrar, las gotas del licor, que el vino hará olvidar, las venas del amor. De este sabroso jugo, la blanca espuma, alejado en las venas, la negra bruma. Si Dios hubiera hecho, de vino el mar, de vino el mar, yo me volviera pato para nadar, para nadar. Esta isla fija, bebamos más, esta isla fija, bebamos más. Y ante el vino tan sabroso, mi gaznate es un brocal, la bebé, 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 la bebé. La bebé, la bebé, la bebé.